La arena yo vengo, que la sierra buscando un amor Y es buena, ya la preciosa que me buscó Por este rejujo, que la sierra estaba buscando Ya perdió la esperanza mi amor Y cansaba esta larga y grata y grata apertura Que me abandonó Y a la virgen, le pido que vuelva Que recuerde un cariño mejor Y le digo porque me la diste Y le digo porque me olvidó ¿Por qué no quieres que haga noches de luna junto a mí? ¿Por qué no quieres que la fuente limpia y clara Yo me mire junto a ti? ¿Por qué no quieres que tus ojos y mis ojos se enamoren entre sí? ¿Por qué no quieres que te olvidar? Si a la virgen le juraste ¿Por qué no quieres que eso no le das para mí? ¿Por qué no quieres que la fuente limpia y clara? ¿Por qué no quieres que la fuente limpia y clara? ¿Por qué no quieres que la fuente limpia y clara? ¿Por qué no quieres que la fuente limpia y clara? ¿Por qué no quieres que la fuente limpia y clara? ¿Por qué no quieres que la fuente limpia y clara? ¿Por qué no quieres que tus ojos y mis ojos se enamoren entre sí? ¿Por qué no quieres que tus ojos y mis ojos se enamoren entre sí? Gracias.